Entre Río y Misiones, ahí está Juan, por ahí me corrige, somos creo que el 75% del bosque implantado de la República Argentina, más o menos. O sea, nuestros suelos, el suelo anterriano, el suelo misionero, además de esa común unidad histórica entre Pancho y Andresito, nos une una energía forestal muy fuerte. Este Misiones tiene 3 millones de hectáreas, 3 millones. La mitad, la mitad, un millón y medio son bosques, de los cuales un millón son nativos y que también son más o menos implantados. Es una cifra enorme, o sea, la mitad de la provincia está ocupada, gracias a Dios, por hermosos árboles. Es más, hay uno que es el más grande de la región, que es un timbó, que es de 7 metros de diámetro, que venían a medirlo hace poco, del exterior. Así que estamos orgullosos de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, y creemos que se puede ser competitivo en la forestal sin correr un centímetro nuestro ecosistema. Se puede hacer y lo estamos haciendo. Así que sostener la industria, porque eso sostiene puestos de trabajo, que es lo que definitivamente nos importa, sin sacrificar jamás un metro de nuestro sistema ecológico. Dicho esto, me queda agradecerle a Joaquín, sus palabras. Muy buenos, Joaquín. Siempre, o verás, mirá, mirá, mirá el fallido. Yo sé, o verás, no, 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 corrijo, borren, posadas. Siempre está en la hospitalaria con la gente que viene afuera, así que mis latitudes. Y a Josué, que es un luchador infatigable para que esto ocurra. Recuerdo las primeras ferias cuando no había, ¿no? Con un valecito de nastro, pero bueno, y ahora viene la tremenda feria que se hace en nuestro Parque del Conocimiento de Casta Claudia, que es un lugar, vos lo conocés, Gustavo, es un lugar maravilloso, único en el país. Por eso la feria tiene la posibilidad de hacer esa exhibición de magnificencia en nuestra industria forestal, que es fantástico, porque pasa por todos los estadios, la gente de Apicofón lo sabe muy bien. Va desde esto que acabo de contar, cosa que ya sabe, pero no importa, es bueno repetirla, de la superficie maderil que tiene la provincia de Misiones, hasta el proceso de valor agregado, que es lo que más nos interesa, porque está bien la forestal, está bien, vamos a la feria, se hacen negocios agroindustriales poderosos, porque hay mucha maquinaria, y ahora volvemos al tema de la ganadería, que el año pasado no lo habíamos podido hacer, pero nos interesa que la gente esté bien. Todo esto son vehículos, son tránsitos, para que el pueblo de Misiones esté un poco mejor. De eso se trata, se trata de trabajo, la felicidad y el bienestar de la gente. No solamente es un acto de exhibicionismo, por decirlo así, lo digo buenamente, sino que eso significa, que atrás de esto hay mucha gente que con el crecimiento de la industria de la madera, que es muy poderosa, va a tener más trabajo. Ese es el núcleo. Nuestro deber acá, básicamente, tenemos alguna responsabilidad de trabajo público. Nuestro objetivo, vos te hablamos tantas veces, nuestro primer sueño de la mañana, el objetivo es hacer feliz a menos una persona, que cuando termine el día hayamos podido satisfacer, no es así, ¿no? Hayamos podido satisfacer al menos una familia, una familia. Imagínate lo que significa todo el esquema de la familia maderil en la provincia de Misiones. Yo debo remarcar, porque hay cosas que no se pueden dejar pasar y que se entienda bien, el momento que está pasando el país es extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Acá tengo una frase, la cosa no está fácil, y no está fácil misma. Y en ese marco es que se hace esta feria. O sea, hay que ponerlo en situación, porque también hay periodo, más bueno o menos bueno, como decía Joaquín, es verdad, pero este es más lo mismo, ¿no? Y así todo el espíritu, que también lo soslayó. Allá están nuestros inmigrantes, Gustavo, mirá. Lo pintó un querido artista de Mandoé, un artista misionero. El espíritu, lo hablábamos recién antes de entrar acá, el espíritu que tiene tanto el pueblo enterriano como el nuestro, sin descalificar a ninguna otra provincia, pero nuestras provincias, tiene un espíritu guerrero de salir hacia adelante, de no quedarse esperando que la crisis se vaya. Nosotros, nuestros pueblos, empujan a la crisis para que se vaya. Y la empujamos con trabajo, con dedicación, metiéndole patas, no achicando, no. Metiéndole coraje, garra, pasión. No hay otra manera. Es que no hay. No es, tomándote tranquilo, como un viento que se va a llevar. Hay que ponerlo, hay que poner creatividad, imaginación, estar muy sereno, es un momento de gran serenidad y de mucho reflejo sobre las cosas que pasan cada hora en este país. Yo tengo una gran esperanza, Gustavo la tiene, no se puede hacer docencia, yo vengo de la docencia, ustedes lo saben, si vos no tenés esperanza. Vos cuando vas a entrar al aula, querés que el chico a quien vos le vas a transmitir algún conocimiento, el día de mañana sea una buena persona. Vos tenés la esperanza, vos trabajás sobre la esperanza, es lo que no sabés si va a ocurrir, pero tenés la esperanza que ocurra. Es esto combustible nuestro, lo que además hacemos servicio público a través de la política, tenemos esa esperanza y la queremos transmitir, porque si no, el decaimiento de la estima popular es lo más nefasto que puede haber. El bien en el campo de la economía, la economía es una ciencia social, básicamente porque se mueve por energía el combustible de las ganas de la gente. Y entre rianos y milloneros tenemos mucha gana de ser felices. Para eso está nuestra feria y como dice Josué, no todo septiembre, vamos a dejar estas cosas también, pero del 19 al 22 somos todos forestales. Decirle que es un gusto poder compartir con ustedes el lanzamiento de esta edición que se llevará a cabo en septiembre, comprometer desde ya la presencia de nuestra provincia con un stand. La actividad foresto industrial para nuestras provincias resulta clave en el desarrollo. De hecho, lo venimos trabajando como una política pública prioritaria, entendiendo que al compartir sistemas productivos, como el caso de la foresto-industria, debemos necesariamente articular políticas públicas entre los estados provinciales y también debemos intercambiar experiencias, lograr apoyaturas científicas, técnicas, académicas que nos permitan lograr desarrollar una actividad que viene creciendo sostenidamente, complementarnos. Se trata de eso. Misiones, Entre Ríos, son dos provincias que están unidas por la historia, por la historia que da nacimiento como nación a la Argentina. Historia que trasciende mucho más allá de lo que son nuestras actuales fronteras. En esa época de 200 años atrás, cuando se fundaba nuestra nación, y que eran muy difíciles las comunicaciones, quienes gobernaban territorialmente lo que después serían nuestras provincias, tuvieron la visión de ponerse de acuerdo para trabajar en ese estado embrionario de una futura nación. Y así, bajo ese protectorado, la Liga de los Pueblos Libres que Artigas llevó adelante, Pancho Ramírez en Entre Ríos, Andresito aquí en Misiones, forjaron esa mancomunión de lo que serían después nuestros territorios. Entonces, visto la distancia, esos 200 años de historia, hoy con las comunicaciones, hoy con la tecnología, cómo nos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en trabajar por el bienestar de nuestras poblaciones. Esto es lo que hemos hecho con el Gobernador Pazalacua desde que comenzamos nuestra gestión. Y la verdad que lo hemos hecho, además de ser nuestra obligación, lo hemos hecho con el convencimiento de que este era el camino adecuado. Hubo a Estado en la Ciudad de Paraná, hemos avanzado en políticas públicas comunes y estar hoy aquí en Posadas reafirma justamente la necesidad de trabajar entre los dos estados provinciales, en aprovechar las potencialidades que cada uno tenemos. Son tiempos que nos presentan grandes desafíos y son comunes estos desafíos. Hoy buena parte de la madera está saliendo por los puertos entrerrianos, que nos costó mucho habilitar y se está habilitando el puerto de Posadas y es una gran noticia poder tener puertos habilitados en nuestros ríos. Nosotros entendemos que el desarrollo y el progreso no tiene que hacerse compitiendo entre provincias, se tiene que hacer complementando las potencialidades que cada provincia tiene. Creo que este es el camino, esto es lo que hemos entendido desde un comienzo de nuestras gestiones y lo que queremos proyectar también hacia el futuro. Tenemos también una geografía común, decía con estos ríos, y también tenemos una raigambre muy fuerte que nos dejaron no solo en la historia, sino también después quienes vinieron a trabajar a nuestros territorios, las distintas corrientes inmigratorias que supieron darle esa impronta de trabajo, esa vocación de lograr los objetivos con esfuerzo. Esto creo que en tiempos que pueden ser difíciles, que puedan resultar a veces complejos, es donde se encuentra la clave para sobreponerse, para salir adelante y para más temprano que tarde alcanzar los objetivos. Este convenio que acabamos de firmar tiene que ver con políticas de turismo que son tan necesarias. Nosotros aprendemos mucho de misiones en turismo porque obviamente tienen una historia muy rica en ese sentido con las cataratas, que es una de las maravillas naturales del mundo. Pero también lo tenemos que hacer en conectividad. Estamos en mi provincia a mitad de camino y desconectados del resto del país y tenemos que tener conexiones aéreas, lo hablábamos con Hugo, entre Buenos Aires, Paraná, Concordia, Posadas, Iguazú. Esto es lo que uno imagina para el futuro. Y tenemos que hacerlo entre todos, gobiernos, instituciones no gubernamentales, trabajar a veces poniendo actitudes que tienen que ver con pensamientos propios que cada uno podemos tener, pero sin desconocer los grandes objetivos en los cuales nunca podemos estar en desacuerdo. Nuevamente estamos acá ya casi a un mes de poder realizar la Feria Forestal Argentina y podemos confirmar que a pesar de los tiempos difíciles vamos a tener un evento muy exitoso. Hemos trabajado ya desde el año pasado y vamos a por lo menos repetir lo que fue la edición 2013. En la edición 2013 tuvimos más de 400 expositores, llegamos a tener 100.000 visitantes y se hicieron negocios por aproximadamente 20 millones de dólares. No sé si ustedes se acuerdan, pero vivíamos casi casi en el mismo contexto. El dólar había subido bastante para un poco hablar de lo que nos pasa y la Feria Forestal en ese momento fue una burbuja que generó muchos negocios. Decirles también que a lo largo de estas tres ediciones nosotros hemos tenido más de un millón de visitantes. Hemos tenido más de 2.000 empresas que han venido desde América Latina, de Europa, de Asia y se han generado negocios por cerca de 200 millones de dólares. Este es un poco nuestro respaldo. Vemos que la feria se ha consolidado como un evento, un escenario que genera negocios. Yo diría el mejor escenario que tiene hoy la Argentina para promover negocios, generar un desarrollo sustentable. Este año nosotros vamos a tener un sector descubierto donde van a estar las maquinarias de primera transformación y lo que son servicios. Y vamos a tener en un salón, que es el salón que nosotros llamamos del mueble y la madera, tiene aproximadamente 5.000 metros cuadrados, dos áreas bien diferenciadas. Una es la maquinaria, la tecnología para la tercera transformación. Esto es para la industria del mueble. Eso que nosotros siempre decimos que necesitamos. La verdad que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que estos industriales vengan, para que estos empresarios vengan. Pero la realidad es que los necesitamos y mucho. Una muestra de esa tecnología está en la recientemente inaugurada fábrica de viviendas industrializadas de madera, la fábrica que hay en Candelaria de amoblamiento. Es toda tecnología que en algún momento se vio en la feria y que luego forma parte de lo que es la comunidad forestal misionera. Nosotros cuando hablamos de que se hacen negocios por 20 millones de dólares o una cantidad similar, en realidad pensamos que esa tecnología entra en la región y nos sirve para crecer, para fortalecer nuevos mercados. También tenemos en el Salón del Muevil y la Madera un área que nosotros llamamos PIN, que es el Proyecto de Innovación de la Industria Mueblera, donde traemos diseñadores, muebleros, fabricantes de casas, de partes de muebles, porque necesitamos generar un espacio donde los medianos y grandes compradores nos puedan conocer. vamos a tener un interesante ciclo de conferencias en este contexto que hemos tenido de cambiar, porque es, les reitero, un contexto muy complejo. Pero yo digo que la feria va a ser un éxito. Estamos trabajando y mucho en algunas cosas que necesitamos agregar a nuestro evento, a la Feria Forestal Argentina. Uno es la ronda internacional de negocios de la madera. Vemos que hay exportaciones en forma incipiente, particularmente a Centroamérica y junto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Acción Cooperativa estamos desarrollando una ronda de negocios donde posiblemente vengan siete importadores de estos dos países. Esto además tenemos previsto que venga el director nacional de vivienda de la República Dominicana porque tenemos la presunción el interés de poder vender estas viviendas industrializadas de madera. Hemos hecho también contactos con Angola. Angola compra muchas viviendas sociales, las compra de China, de Taiwán y nos ha parecido prudente invitarlos. En esta ronda de negocios además de trabajar estos dos ministerios por supuesto que trabaja ApicoFom que es nuestra socia en este emprendimiento. Y sí quiero destacar que toda esta ronda de negocios los recursos los pone el CFI y esto lo quiero destacar porque nosotros como privados podemos tener la voluntad, podemos tener la visión pero si no tenemos recursos no lo podemos hacer. Así que reitero destacar que el CFI está haciendo los aportes para esta ronda de negocios que por supuesto se mueve a través de nuestro gobernador pero es importante destacarlo. Vamos a reeditar el concurso Modelando el Futuro. Esto que para nosotros es importante que empezó hace más de 10 años que era poder unir al sector educativo con el sector forestal y que ellos nos puedan mostrar su visión. Así que esperamos también que el concurso sea un éxito. Vamos a reeditar la Foresto Ganadera Argentina. Vamos a mostrar todo el desarrollo que se está haciendo con los pequeños animales en nuestra provincia y esto lo hacemos con la Sociedad Rural de Pequeños Animales. Vamos a tener también esta feria que hay dentro de la otra feria que es la Feria de Alimentos de Misiones a su Mesa. El objetivo de esta feria que también esta es la sexta visión es promover el consumo de alimentos misioneros y su industrialización. Mostrar cómo en Misiones se industrializa estos alimentos. Es el lugar tal vez más querido de la comunidad porque bueno es otro ambiente y nos da orgullo poder mostrarlo. Dentro de esta feria de alimentos vamos a tener un sector muy determinado para los alimentos que se producen desde el bosque. Esto es algo que estamos haciendo con el Ministerio de Ecología. También decirles que tenemos un sector para todo lo que son las organizaciones ambientales que trabajan con el Ministerio de Ecología porque nosotros creemos en el desarrollo forestal sustentable y creemos que ellos tienen que ser parte. Todo esto no lo podríamos hacer si no fuera con el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones. Esto si bien lo destaco en todas las oportunidades tal vez en estas 14 ediciones queda muy claro el apoyo a través de los ministerios del agro, de turismo, de ecología es más que importante. Entonces tenemos todo, la reitero, tenemos casi todo ya completo, vendido. Hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande, muy grande, más que nada con los expositores que veían que los fletes eran caros, entonces hemos disminuido muchísimo los costos, hemos trabajado con empresas que están haciendo la logística al costo. Para terminar quería hablar un poco de la provincia de Entre Ríos ya que está el gobernador de Entre Ríos. Nosotros tenemos una larga relación con el gobierno de Entre Ríos, de hecho ellos el año pasado reanudaron y tienen un stand institucional. Tenemos una excelente relación con el INGER y estamos muy agradecidos y esto lo quiero decir públicamente porque hace 33 años que desde Entre Ríos se hacen las jornadas forestales de Entre Ríos que es un aporte educativo muy importante, tal vez el más importante que se hace en esta área para la foresto industria. Así que por eso señor gobernador es un placer, está confirmada la presencia de un stand de la provincia de Entre Ríos, nosotros vamos a ir a las jornadas forestales de Entre Ríos que se hace este año en Federación y Federación tal vez sea la ciudad que más consume nuestros productos. Así que por eso también destaco este evento que se va a organizar. Agradecer, les reitero al gobierno de la provincia de Misiones que nos cede el centro de convenciones y que está cada idea que nosotros planteamos como la ronda de negocio gobernador que ha sido una idea en conjunto con la Pico Fund, lo hemos podido desarrollar y todo lo que nosotros hacemos en el concurso Modelando el Futuro que se hace a través del Ministerio de Educación siempre ha sido un éxito porque nos han acompañado. Agradecer de nuevo al CFI que también está acompañando de una forma muy fuerte al desarrollo de esta feria. y esperarlos porque falta solo un mes para nuestro evento que nosotros decimos que lo más importante que tenemos es la gente, son los expositores, son los disertantes y el público que asiste. Nosotros hemos logrado hacer una sinergia con la comunidad forestal argentina. La verdad que lo fantástico que tiene la feria es que ha logrado mantener el interés en este sector mucho ha ayudado por ejemplo el sorteo de la vivienda de madera, todas las actividades que hemos hecho pero hemos logrado mantener el interés en una actividad que es muy importante para nuestra provincia y que también lo es para Entre Ríos. Entonces los esperamos del 19 al 22 de septiembre porque la feria forestal argentina es tuya, es mía, es nuestra porque en septiembre somos todos forestales.